Padre, Villa Olivari está de fiesta, festejando su santo patrono, San Luis Gonzaga. Así es, bueno, quiero saludar a toda la gente televidente del Muelle. Bueno, un saludo para todos y la bendición. Bueno, hoy estamos de fiestas patronales aquí en Villa Olivari, donde queremos compartir con toda la gente esta hermosa fiesta en honor a este santo patrono que es San Luis Gonzaga. ¿Cómo se vivió la novena estos días previos a la fiesta patronal? La verdad que se vivió con un lindo clima, de mucha fe, mucho recogimiento y mucha reflexión. Intentamos hacer que no sea solo oración, sino una reflexión profunda sobre la iglesia. Entonces, la invitación a toda la gente era poder pensarnos cada vez más como iglesia, ¿no? Entonces, para todos nosotros es eso, ¿no? Fue la novena. Hoy en la procesión y en la misa se volcó el pueblo de Villa Olivari, como así también autoridades regionales e intendentes de localidades vecinas. Así es, sabés que me llenó mucho de alegría, ¿no?, poder compartir con tanta gente que siempre vienen todos los años, ¿no?, a las fiestas patronales. Pero también, ¿no?, este hecho, ¿no?, de que los intendentes de toda la región pudieron acercarse, o si no, alguien representando a la comunidad. Me pareció muy importante, ¿no?, porque como región es poder fortalecernos en eso, ¿no?, en esa unidad que hay, que existe y no es que no solo se siente solo en la fiesta, ahora que, vamos a decir, cada municipio mandó así como un número artístico, sino también en el hecho de acompañarnos, ¿no?, poder acompañarnos, caminar con nosotros, poder estar en la fe, ¿no?, cerca de eso. Está muy bonito eso. También, ya como culminando esta fiesta, un hermoso, y acá en el complejo polideportivo, este almuerzo comunitario. La verdad que es muy bonito. Todos los años siempre esto queda a cargo del municipio, pero siempre en comunión con todo lo que es la comunidad cristiana. Y la verdad que siempre nos sorprende, ¿no?, porque hay mucha colaboración de toda la gente para poder llevar adelante esta fiesta. Que es principalmente compartir un pequeño almuerzo, pero este momento, ¿no?, que estamos ahora compartiendo, que es el hecho de poder compartir un buen chamamé, poder bailarlo, poder disfrutar, ¿no?, de lo que es auténticamente nuestro, que es la tradición nuestra. El tiempo es vertiginoso, ya pasó los nueve días de novena, ya prácticamente estamos culminando hoy también la fiesta patronal. ¿Qué dejó esta fiesta? Yo te digo la verdad, voy pensando y rezando mucho cada vez que voy terminando unas fiestas patronales. A mí me pareció que la gente cuando lo vive con mucha alegría es porque el fruto ya está. Que la gente lo pueda expresar en esa alegría, en sus propias raíces, en su tradición, yo creo que eso ya habla mucho de que han podido vivir esta novena, han podido vivir estas fiestas patronales. Entonces, la verdad que a mí me llenó de alegría esto de poder sentir, ¿no?, que el pueblo está muy contento, a pesar de un montón de dificultades que estamos teniendo como pueblo, ¿no?, como sociedad, pero creo que esto nos da un aliciente para poder salir, para poder compartir, para poder expresarnos más, ¿no?, en ser más humanos, ¿no? Padre, si quiere agregar algo más. Y, no, mira, desde ya, a toda la gente, ¿no?, que sigue toda la comunicación desde el muelle, la invitación, ¿no?, de poder, no solo ahora ya estamos terminando las fiestas patronales de Villalibari, ya estamos cerca de las fiestas patronales de San Juan Bautista y Tuzangó. Bueno, invitarlos a todos los que quieran participar, como es poder participar no solo de lo que es la feria de San Juan Bautista, sino principalmente todo lo que es en torno a la gran festividad en frente a la plaza, en frente al templo, y que es poder compartir con San Juan Bautista esta hermosa fiesta patronal que ya también estamos ahí encima.